El sector de los videojuegos pide un mayor respaldo de administraciones e inversores. Esta industria está creciendo exponencialmente e iniciativas como el Metaverso han mejorado sus expectativas. En Aragón hay 20 empresas en las que trabajan más de 200 personas. Aseguran que con mayor financiación multiplicarían sus cifras porque sobra talento. En aulas como esta hay verdadera pasión por los videojuegos. Pero en cuanto comienzan a crear, dejan el juego a un lado. Es cosa de ir practicando poco a poco, no es algo que te salga todos los días. Entonces ir haciendo constantemente, darle y echarle sus horas, pues luego al final es una buena inversión. Son alumnos de FP que a través de la animación o la informática se convierten en arquitectos de mundos virtuales. Se adapta al suelo orgánicamente, entonces yo no tiro tanto por la parte artística, sino por programar drivers, la programación de videojuegos, lo que viene siendo el desarrollo. Unos perfiles que buscan las empresas y para los que analizan qué son capaces de hacer. Cada vez se demanda más alumnado para desarrollar, para crear, para modelar, para texturizar ese nuevo mundo. Una parte se crea desde Aragón, pero podría ser mucho más. Los desarrolladores aragoneses creen que solo hace falta apostar por un sector en auge. Necesitamos primero educar a los políticos para que entiendan que es una industria muy seria y luego a los inversores para que, más allá de que en España siempre se invierte en ladrillos, siempre se invierte en cosas mucho más tangibles que la parte digital, que entiendan que es un sector donde invertir, que es un sector que tiene mucho potencial y que en realidad en España tenemos una parte técnica muy potente. Un talento que se debe aprovechar, insisten, y no permitir que se vaya.